Apenas habían regresado hace cinco días de acometer faenas en la capital cubana y desde la tarde de ayer se prepararon para una nueva misión fuera de la provincia. Diferentes brigadas aseguraron las condiciones con el fin de apoyar a sus colegas luego del paso devastador de Yan por el occidente. Los comunicadores siempre hemos estado dispuestos a de inmediato salir a colaborar y a restablecer todo lo que el huracán ha dañado. En esta ocasión vamos a salir con una brigada de líneas, una brigada de empatadores, una brigada de cortibajantes y dos parejas de reparadores. Un total de casi 22 hombres. Pensamos llegar hoy a Pinar del Río y de inmediato comenzar allí las labores que nos asignen allí. Fundamentalmente en la ciudad cabecera de Pinar. Bueno, no sabemos llegar donde nos van a situar. Sabemos que ahora vamos directo a Pinar y allí nos darán la tarea. Que puede ser en la ciudad o puede ser en cualquiera del territorio de allí de Pinar o quizás también pueda ser en Artemisa o en Mayabeca. Ya nosotros tenemos experiencia en estos desartes naturales y allá vamos a hacer lo que sea. En su caso, ¿en qué brigada se inserta? En la brigada de cable. ¿Qué es lo que deben hacer por allá? ¿Cuáles son las principales labores? Le poner cajas terminales, dar servicio. Los trabajos de nosotros son muy variados. Es lo mismo chapea, recoger el escombro, poner el poste, tirar cable, muchas cosas. ¿Cuántos deben constituir en tu brigada la nómina que vaya? Bueno, somos el chofer, el jefe de brigada y cuatro lineares. ¿Llevas recursos? Sí, llevamos recursos, llevamos todas las cosas para eso. Estamos bien preparados. Otro refuerzo que partió desde Cienfuegos para contribuir con el restablecimiento de las comunicaciones en el occidente cubano. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.